Y bueno, cada vez nos acercamos más al inicio de la próxima Zafra en el Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Atención, un tema que quedó ahí pendiente es el de las cañas accidentadas. Dice el gerente general del Ingenio que disminuyó este año, sin embargo, quedó en números preocupantes. Vea usted, dijo que este año en la Zafra que terminó en mayo se generaron 120 mil toneladas de caña accidentada, lo que es una barbaridad, porque dice que lo razonable es que sean entre 10 y 15 mil. Y eso ya es mucho. Destaca que la caña accidentada es caña tierna que baja la sacarosa en la molienda, la tiene que cortar, afecta el programa de cosecha, afecta el carbe, por lo que es un reto para las organizaciones cañeras este tema en la próxima molienda que se inicie en el mes de noviembre próximo. ¿Cuál es la cantidad de caña accidentada? ¿Cuál es la cantidad de caña accidentada? ¿Cuál es la cantidad de caña accidentada? 70 mil toneladas menos de caña accidentada. Llegamos a un total de 120 mil toneladas de cañas accidentadas contra 210 mil de la Zafra antepasada. Ahí hay un avance, ya hay más conciencia de la gente, de los productores de caña y de las organizaciones cañeras de seguir trabajando en ese tema. Estoy seguro que si este ingenio llegara a tener las toneladas de cañas accidentadas, que normalmente tienen los demás ingenios, que no pasan de 10 mil, 15 mil toneladas, y es mucho, sí, es mucho. Todavía los resultados para los productores serían, pero mucho mejores, mucho mejores. Nos desfasa completamente las cañas accidentadas el programa. ¿Por qué? Molemos cañas tiernas, perjudicamos a gente que cumple, a los que sí cumplen y cuidan sus cañas.